lo que ha sido lógica. Mientras tanto, tras las pretensiones por parte del Partido de Libertad y Refundación de tener a ocho magistrados en la Corte Suprema de Justicia, analistas aseguran que se tomará bien la llegada de la Comisión de la ONU que realizará una veeduría en el proceso y que estaría llegando al país la próxima semana. Bastantes presiones en Congreso Nacional por parte de Casa y Gobierno porque está presionando, está presionando porque el Partido Libre o el Partido de Gobierno quiere imponer ocho magistrados en la Corte Suprema de Justicia para tener la garantía y tener la garantía que va a tener total el poder en la Corte Suprema de Justicia. Debido a esto, licenciada, debido a esto han llegado a oídos de la ONU y por eso la próxima semana van a enviar una misión internacional para que sea vigilante y sea garante de que no se vaya a pasar esto. Que no vayan a flexibilizar y vayan a permitir que el Partido Libre, el Partido Gobierno